¿Estáis todos dentro? ¿Estáis todos dentro? La ceremonia va a empezar. Robbie Krieger, toco la guitarra. John Dancemore, percusionista. Tengo 22 años. Y ya está, hombre. Pamela Morrison, soy un adorno. Raymond Daniel Mansley, nacido el 2 de diciembre del 39. Música, nombre, ocupación. Ah, Jim. ¿Los princes se escogen? El planeta grita por cambiar, Morrison. Debemos crear los mitos. Algunos indios dicen que el primer brujo inventó el sexo. Y le llamaron el único que te vuelve loco. ¡Soy el rey lagarto! ¡Puedo hacer cualquier cosa! Jim Morrison, el tíos del rock. Los chicos de la emisora nos han dicho que tienen un pequeño problema con la letra chica, no podemos llegar más alto. Me preguntaron si podríais decir, chica, no podemos hacerlo mejor. Podréis cambiar. Me encanta cuando cantes para mí. Yo soy el poeta. Y tú me usa. Les oyes ahí fuera. Es a ti y a quien quiero. ¿Has probado a beber sangre? Señor Morrison, ha ido demasiado lejos. Eres un poeta y yo una estrella del rock. ¿Qué vas a hacer en mi tercera? ¡Dale cuidado! ¡Vamos! ¡Mátame! ¡Falta, mátame un poco! Digamos que estaba probando los límites de la realidad. Digamos que estaba probando los límites de la realidad.